Desde el 2021, Chevrolet llegó para innovar y con esos vehículos nos trajo el Onis Turbo. Hoy te quiero presentar la versión Premier. ¿Sabías que se parquea solo? ¿Sabías que se parquea solo? ¿Eso con qué nos permite tener un vehículo totalmente económico en temas de combustible, pero sin afectar el tema de su fuerza y su potencia? Porque nos desempeña 115 caballos de potencia y 160 de torque. Nos encontramos en el interior del Onis Turbo. He tenido la oportunidad de poder conducirlo y es un vehículo que nos permite tener desde la posición de conducción, algo maravilloso porque puedes adaptar tu dirección dependiendo tu modo de conducción. Adicional a eso es una dirección electroasistida, tiene comandos en el timón, tales como vas a poder contestar, colgar las llamadas, vas a tener un contor crucero. Adicional a eso, ¿qué podemos encontrar en este interior de este vehículo? Que nos cuenta con un cargador inalámbrico del celular para aquellos que tienen la oportunidad de ir en carretera sin tener ningún cable que nos estorbe para el tema de conducción. Contamos con una pantalla de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay. Adicional a eso, un vehículo que se parquea completamente solo. Más adelante te voy a explicar cómo se hace. Otra de las cosas a destacar de este vehículo Onis Premier es que viene con cojinería en cuero, bitono, en gris y en negro. Adicional a eso, te cuenta con los cuatro elevavidrios, retrovisores eléctricos. Y si ustedes son como yo, que normalmente no se dan cuenta cuando una persona viene en tu punto ciego, pues este vehículo te va a avisar porque te trae tu sensor de punto ciego. Adicional a eso, te trae luces automáticas, que no te vas a tener que preocupar por activar las luces en las horas de la noche. Otra de las cosas a destacar del Onis Turbo es un OnStar que viene totalmente incorporado dentro del vehículo. Aquellas personas que conozcan el servicio, el vehículo vas a poder prenderlo, vas a poder apagarlo desde tu celular. Adicional a eso, vas a conocer la ubicación las 24 horas del día y vas a tener asistencias en el momento que Dios no permite y tengas un accidente, te van a mandar ambulancias y todos los servicios directamente por OnStar porque es un vehículo que está totalmente monitoreado. Cosas a destacar también, te trae sensores delanteros, te trae una computadora a bordo que aquí en esta pantalla te va a mostrar algo como la presión de llantas, vas a tener la función eco en temas de conducción y pues todo lo que es referente al vehículo, niveles de aceite, cómo se encuentra el vehículo en temas de conducción. Cuenta con una caja automática secuencial, vas a poder ponerla en modo manual, llevándola hasta la L y vas a hacer como si estuvieras manejando un vehículo mecánico. Te quiero contar algo súper importante de este vehículo y es que si eres una persona como yo, que suelo olvidar las llaves, pues este vehículo nos va a avisar en el momento en que nos bajemos y el control se nos cree dentro del vehículo. Si te ha gustado este vehículo, recuerda que lo tenemos disponibles en Elite Autos. Y yo que tuve la oportunidad de conducir este vehículo y adicional a eso, viajar en este carro junto con mi familia, te puedo decir que tiene un espacio muy amplio en su fila trasera. Adicional a eso es totalmente seguro porque contamos con tres cinturones de tres puntos, anclaje isofit y en temas de seguridad te puedo decir que te cuenta con seis airbus, dos frontales, dos laterales y dos de cortina. Cualquiera diría que el Onis Turbo no tiene buena capacidad de carga, pero es todo lo contrario. Te cuenta con 375 litros y adicional a eso vas a poder ampliar tu capacidad abatiendo las sillas traseras. Bueno, te quiero contar que esta función no la cuenta cualquier vehículo, porque en el momento de tu bajarte del carro vas a poder bloquear y adicional a eso, cerrar los vidrios de tu vehículo. Bueno, quiero decirte que esta fue la presentación del Onis Turbo Premier 2022. Si te gustó el contenido de nosotros, síguenos en redes sociales, en YouTube como Elite Autos. Vamos a conocer cómo funciona nuestro parqueo automático en el Onis Turbo. ¿Listo? Aquí vamos a buscar el parqueo en el lado izquierdo. Perfecto. Ahí nos va mostrando qué es lo que debemos hacer. Reversa. No estoy tocando el timón. Y listo, este es nuestro parqueo automático en el Onis Turbo.